Hola que tal amigos mi nombre es Diego Mejía y bueno hay que platicar acerca de este partido de vuelta de la gran final que se va a vivir en el estadio Akron Hace 6 años la misma historia, todo se definió en este majestuoso estadio con anotaciones de Alan Pulido y anotaciones del Gallito Vázquez Y por su parte Tigre Logar, anotación a cargo de Ismael Sosa, igual empataron en el partido de Ida pero ahora fueron sin anotaciones Fue un partido 0 a 0 donde el rebaño cerrado no tuvo tanto peligro en este encuentro porque un partido para el olvido Por el caso del Pocho Guzmán que no tuvo tanto desbaros a puerta, también a Alexis Vega, el Pioja Alvarado por ahí lo intentó pero no funcionó Y por su parte pues Tigres en su casa no pudo hacer fuerte y pues el partido terminó 0 por 0 Ahora el partido de vuelta se va a vivir en el estadio Akron y bueno Chivas tiene que ir con todo En el once ideal para mí pues sería el Pollo Briseño, el Tío Sepúlveda y el Chiquete Orozco en la defensiva Alan Mosso también por el carril derecho y sobre todo me gusta mucho lo de que está haciendo el caso del Pioja Alvarado por el carril izquierdo En el medio campo pues el Oso González que es un gran jugador y con el Nero Beltrán Y la proyección en el ataque pues estaría el Pocho Guzmán, estaría el Conejito Brizuela, estaría Alexis Vega Y a lo mejor en este caso pues ya ponemos un 9 ¿no? que es el caso de Ronaldo Cisneros Y de esto conseguir el gol, el gol en casa, el gol que va a llenar de alegría a muchos aficionados Puede ser que se consiga la copa número 13 para el Rebaño Sagrado La décimo tercera estrella en su escudo se vería padre Y bueno es así que ojalá, ojalá de Dios quiera que el Rebaño Sagrado consiga este tan ansiado título Y no tengan que pasar 10 años porque el Rebaño Sagrado prácticamente ha ganado títulos cada 10 años En promedio, en el año 97, en el 2006, en el 2017 y ahora ganarlo en el 2023 sería algo ideal 6 años tuvieron que pasar y pues un gran trabajo que está haciendo Fernando Hierro y Belko Paunovic Venga Chivas, venga por el campeonato y vamos a ver qué sucede por la noche Ya hablaremos de esto el día de mañana si Chivas consigue el campeonato Pero no olvides suscribirte, darle like y comentar porque tu opinión es muy importante para aumentar el nivel en este canal Nos vemos, hasta la próxima